Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En esta ocasión volvemos al pasado y os enseño una selección de los coches más interesantes de la década de los 70. Una década muy importante para el automóvil, por culpa de la crisis del petróleo de 1973, que obligó a gobiernos y a fabricantes a buscar fórmulas para reducir el gasto de combustible, por culpa de la escasez y sobre todo por su precio, que se duplicó. SEAT 127. Fue un vehículo del segmento B, construido por SEAT bajo licencia de Fiat, entre 1972 y 1982, vendiendo 1.345.203 unidades. La idea de SEAT es que este vehículo sustituyera al SEAT 850, pero que con el tiempo también sustituyó al SEAT 600, gracias a que las familias españolas tenían más poder adquisitivo. Medía 3,59 metros y con un habitáculo muy amplio, ya que el 80% era habitable y gracias a su gran superficie acristalada tenía una gran luminosidad y visibilidad. Se comercializó con carrocerías de 2, 3, 4 y 5 puertas. Y por cierto, la carrocería de 4 puertas se fabricó en exclusiva en España, exportándolo a varios mercados bajo el emblema de Fiat. Al principio solo contó con un motor de 903 centímetros cúbicos y una caja de cambios manual de 4 velocidades y 47 caballos de potencia, pero que gracias a un peso de 720 kilos tenía unas prestaciones más que aceptables. Fue en 1974 cuando recibió su primer Restingling y en 1977 se le hizo el segundo Restingling mucho más profundo y se le completó con un nuevo motor de 1010 centímetros cúbicos con 52 caballos de potencia. El SEA 127 fue un producto redondo y sin grandes defectos, con un diseño atractivo, buenas prestaciones, una increíble habitabilidad y una conducción muy segura, lo que hizo que se convirtiera en un superventas de la época. Sinca Talbot Horizon. Este compacto se comercializó desde el año 1977 hasta 1986 y se vendió tanto en el mercado europeo como en el americano, por lo que dependiendo del mercado tuvo diferentes nombres, como Sinca Horizon en Francia, Chrysler Horizon en el resto de Europa, Playmont Horizon o Dodge ONI en Estados Unidos y se vendieron más de 1,5 millones de unidades, de las que 961.148 correspondieron al Dodge ONI. Fue coche del año en Europa en 1979 y coche del año en España en 1981. En 1978 Peugeot toma el control de la filial de Chrysler en Europa y resucita la marca Talbot, por lo que pasa a llamarse Talbot Horizon. La gama mecánica contaba con 4 motores de gasolina y uno diésel. En gasolina teníamos 1.365 caballos con caja de cambios de 4 velocidades, 1.400 con la misma potencia pero con caja de cambios de 5 velocidades, 1.400 con 83 caballos y caja de cambios de 4 velocidades y 1.600 con 92 caballos y caja de cambios de 5 velocidades. Este exclusivo del GT. Y por último un motor diésel de 1.905 centímetros cúbicos que desarrollaba 65 caballos y con una caja manual de 5 velocidades. La tracción era siempre al eje delantero. Como novedad también se ofreció un cambio automático de 3 velocidades pero solo con el motor de 83 caballos. No tuvo un gran éxito de ventas pero fue llamativo la posibilidad de poder tener un cambio automático en un coche de este segmento. Fue un coche muy reconocido por los medios especializados de la época, elogiando la comodidad, sus motores, la calidad de su habitáculo y sus frenos. Y criticado por una dirección muy desmultiplicada lo que la hacía muy lento y un maletero muy escaso. Renault 5. Este popular y querido vehículo se construyó desde 1972 hasta 1985 y se fabricó y vendió tanto en Europa, América Latina y Asia, fabricándose más de 5,5 millones de unidades. Podríamos decir que el Renault 5 es para Renault lo que fue el 2 caballos para Citroën o el Golf para Volkswagen. Medía solo 3,52 metros y en principio solo con carrocería de 3 puertas y no sería hasta 1979 cuando aparecería la versión de 5 puertas. Utilizaba un chasis monocasco, tracción delantera y heredaba de su hermano R4 la técnica de los motores longitudinales o las cajas de cambio montadas delante del eje. La gama mecánica era modesta, con potencias desde los 36 caballos del motor heredado del R4 con 782 centímetros cúbicos y acabado L, hasta los 64 caballos con un motor de 1.289 centímetros cúbicos y acabado LS y TS. Por supuesto hubo más variantes de motor y acabado durante todos los años que se fabricó, pero no sería hasta 1976 cuando Renault decidiera poner a la venta el primer Renault 5 Alpine, con un motor 1.400 que desarrollaba 93 caballos y era capaz de alcanzar los 175 kilómetros hora. Los modelos más especiales llegarían en la década de los 80. Sé que no corresponden a este vídeo, pero si me permitís haré una breve reseña sobre ellos. En 1981 subían el listón y le añadían un turbo, subiendo la potencia hasta los 110 caballos con 149 newton metro par motor. Con un peso contenido de 870 kilos catapultaba en este pequeño deportivo hasta los 186 kilómetros hora. Este se llamaría Renault 5 Alpine, pero en España era conocido como Renault 5 Copa Turbo. En 1979 Renault también desarrolló un vehículo para rally sobre este modelo, con motor trasero producido en versión de carretera en dos series, ambas con 160 caballos, llamándose Renault 5 Turbo o conocido como culo gordo, por su trasera. La primera serie se creó para homologar el coche de rally del grupo 4 y tenía carrocería de aluminio y se fabricaron solo 400 unidades. En 1982 aparece la serie 2. Fue más asequible ya que su carrocería era de acero, lo que hacía que este pesara más y sus prestaciones fueran inferiores al serie 1. Se fabricaron más de 3.000 unidades, siendo un coche muy cotizado hoy en día. En 1984 llegaría el más bruto, el Renault 5 Masi Turbo, con un motor de 4 cilindros Turbo con inyección Bosch y con una cilindrada de 1.500 centímetros cúbicos. Con un baremo corrector del turbo que se iba a los 2,1 litros, consiguiendo una potencia de 350 caballos y 421 newton metro par motor para un peso de solo 905 kilos, con una relación peso-potencia descomunal de 2,58 kilos por caballo. Ford Fiesta MK1. El Ford Fiesta MK1 se fabricó desde 1976 hasta 1983 y surge como respuesta a las propuestas de sus competidores europeos y la crisis del petróleo de 1973. Fue el coche más pequeño fabricado por el fabricante americano y el primer hatchback de Ford con tracción delantera vendido masivamente. Antes de decidirse por el nombre de Fiesta hubo muchas más alternativas, como Amigo, Bebé, Bambi, Bolero, Bravo, etcétera, etcétera, siendo este último el favorito. Pero Henry Ford II lo descartó y puso el nombre de Fiesta, que por cierto se cree que vino influenciado por la apertura de la nueva fábrica en Almusafes, provincia de Valencia, España, y por la fama infundada que tenemos. También se fabricó en Reino Unido y Alemania. Utilizó una nueva versión del motor Ford Ken OHV denominado Valencia. Al principio hubo tres motorizaciones de gasolina disponibles. Un 957 centímetros cúbicos, disponible en alta compresión con 45 caballos y en baja compresión con 40 caballos. Un 1.100 centímetros cúbicos con 53 caballos y un 1.300 centímetros cúbicos con 60 caballos. En 1980 aparecería la versión deportiva del Fiesta, el 1.300 Supersport, potenciado hasta los 66 caballos. Y en 1981 aparecía el XR2 equipado con un bloque 1.600 con 83 caballos, lo que le permitía alcanzar los 170 kilómetros hora. Todos utilizaron una caja de cambios de cuatro velocidades, una suspensión delantera tipo Mad Person y un eje trasero torsional. De serie venía con parabrisas de seguridad, cinturones de seguridad automáticos ajustables en altura y una luneta trasera con calefacción. Novedades que no dejaron a nadie indiferente, con este pequeño pero gran coche. Volkswagen Golf MK1. Se trata de uno de los coches más importantes en la industria del automóvil. Se fabricó desde el año 1974 hasta 1983 y se vendieron más de 6,99 millones de unidades en todo el mundo. Su diseño fue obra del fabuloso Giuggetto Giugiaro y medía 3,82 metros de largo. Utilizaba la carrocería monocasco de 3 y 5 puertas y el motor como la tracción abandonaban el eje trasero para pasar al eje delantero. La gama mecánica se componía de cuatro bloques de gasolina y dos diésel. En gasolina teníamos 1.100 centímetros cúbicos con 50 caballos, 1.300 centímetros cúbicos con 60 caballos, 1.500 centímetros cúbicos con 70 caballos y 1.600 con 75 caballos. Utilizaban una caja de cambios manual de cuatro velocidades y había en opción una automática de tres velocidades para los dos motores más potentes. En diésel, como he dicho, hubo dos versiones, 1.500 centímetros cúbicos con 50 caballos y 1.600 con 54 caballos. En 1976 aparecería el Golf GTI, la opción más deportiva con un motor de origen Audi con inyección mecánica Boss Calle Tronic y 1.600 centímetros cúbicos, que desarrollaba 110 caballos con una caja de cambios manual de cuatro velocidades, que posteriormente fue sustituida por una de cinco velocidades. Su peso era de 810 kilos, lo que le hacía que sus prestaciones fueran más que aceptables, con un 0 a 100 en 9,2 segundos y una velocidad máxima de 182 kilómetros hora. En 1982 se sustituyó este motor por un 1.800 con 112 caballos y se incorporó la carrocería de cinco puertas. En el año 1979 aparecería la versión Cabrio, que estuvo a la venta desde 1980 hasta 1993, estando a la venta junto al Golf MK2, ya que no hubo versión descapotable, presumiblemente por razones de costos. Renault 12. Esta berlina del segmento C se presentó en el Salón de París en 1969 y se puso a la venta ya entrado en 1970. Lo llamaron Proyecto 117 y tenía que ser un coche económico, poco sofisticado, fácil de fabricar, amplio y fiable. Se fabricó en multitud de países como Francia, España, Turquía, Irán, Australia, Canadá, Argentina, Colombia, Venezuela, México o en Rumanía, que se mantuvo a la venta hasta el año 2004. Hubo dos carrocerías disponibles, sedán y familiar. Tenía tracción delantera y motor delantero longitudinal. Todos los motores eran de cuatro cilindros de gasolina. Hubo un 1300 en diversas configuraciones de compresión y alimentación y con la cilindrada aumentada a 1397 centímetros cúbicos para algunos marcados. Las potencias iban desde los 50 caballos del acabado base hasta los 111 caballos del Renault 12 Alpine. Todos llevaban frenos de disco en el eje delantero y de tambor en el eje trasero. Tenían cajas de cambio manuales de cuatro velocidades excepto en el acabado TR, que tenía una caja de cambios automática de tres velocidades. También hubo una versión especial, el Renault 12 Gordini, que tenía un motor 1600 con carburador doble Weber y desarrollaba a 125 caballos. Este con un cigüeñal reforzado, discos de freno en los dos ejes, una caja de cambios de cinco velocidades y una suspensión mucho más deportiva. Se fabricó entre 1970 y 1974 y se vendieron 5.188 unidades, siendo en parte un fracaso comercial respecto al R8 Gordini. Pero este modelo se fabricó por motivos de homologación, para usarlo como coche de carreras en la Copa Gordini y otras más. Sus prestaciones eran excelentes, con una velocidad punta de 185 km hora, una salvajada para la época, y cubría el kilómetro en 31,8 segundos. Este modelo se vendió en Estados Unidos con un motor grande de 1600 centímetros cúbicos con potencias de 65 y 72 caballos. En Argentina tuvo motores de hasta 77 caballos de potencia e incluso aire acondicionado. Fue un coche muy querido, vendiéndose casi 450.000 unidades. Tuvo varios restilling y en noviembre de 1994 terminó su producción y venta en Argentina. Citroën GS. Se fabricó entre los años 1970 y 1981, en configuración de 3, 4, 5 puertas, familiar y furgoneta. Y fue un gran éxito de ventas para el fabricante francés. Fue coche del año en Europa en 1971, por delante del Volkswagen K70 y de su hermano Citroën SM. El diseño corrió a cargo de Rover o Prone, creando un vehículo rompedor en materia de confort, seguridad y tecnología. Utilizaba la suspensión hidroneumática, que mantenía el coche plano con independencia de la carga, del equipamiento o de los ocupantes, y ofrecía un confort de marcha absoluto. También contaba con frenos de disco en los dos ejes, algo poco habitual en la época, y un chasis de aleación ligera. Pero si el exterior era muy moderno, el interior no se quedaba atrás y parecía una nave espacial, con un volante de un solo radio, un cuenta kilómetros con lupa y con el mando de la regulación de la altura de las suspensiones donde debería ir el freno de mano. El motor utilizado era un cuatro cilindros boxer refrigerado por aire de 1.015 centímetros cúbicos que desarrollaba 55 caballos, y que gracias a su aerodinámica llegaba a los 147 kilómetros hora. En 1973 aparecía un nuevo motor de 1.222 centímetros cúbicos y tenía 60 caballos. Su velocidad máxima llegaba a los 150 kilómetros hora. Con este motor también estuvo disponible una caja de cambios automática de tres relaciones. En 1974 se presentaba el GS birrotor, con un motor rotativo Wankel de 107 caballos, alcanzando una velocidad punta de 175 kilómetros hora, pero que fue un verdadero problema para Citroën por su escasa fiabilidad, por lo que los tuvo que recomprar y destruir la mayoría de las 847 unidades fabricadas. En el año 1977 recibió un restilling con una nueva parrilla delantera y unos pilotos traseros que incluían la luz de marcha atrás. En 1979, y después de casi 1.900.000 unidades vendidas, se presenta el Citroën GSA, siendo una evolución del GS, con nuevos grupos ópticos traseros, parachoques de plástico, nuevos colores, nuevos salpicadero y sobre todo se le añade un portón completo, en lugar de la pequeña portezuela del CX. Seat 128 Sport. Este coupé de tres puertas se fabricó en exclusiva en Martorell, España, con licencia de Fiat, ya que estaba basado en el Fiat 128 Berlinetta Tres Puertas, con el que compartía carrocería. Se produjo desde el año 1976 hasta 1980, fabricándose 31.893 unidades. Seat, cuando lo publicitó, lo denominaba como un coche de tres puertas con triple personalidad, Deportivo, Berlina y Breac. Fue un coupé caro, tanto que salía más barato comprar un SEAT 124D especial, que era una berlina de buen rendimiento y una excelente habitabilidad. Utilizaba dos motores de origen Lampredi, un 1.197 centímetros cúbicos con 67 caballos de potencia, que hacía el 0 a 100 en 15 segundos y tenía una velocidad máxima de 155 kilómetros hora, y un 1.438 centímetros cúbicos con 77 caballos de potencia, con una aceleración de 0 a 100 de 12,5 segundos y una velocidad máxima de 160 kilómetros hora. Los dos utilizaban un carburador de doble cuerpo y cajas de cambio de cuatro marchas. El SEA 128 Sport fue un coche honesto, que no sea que Bulmania hubiera un esfuerzo que se recuperó igual para no haberta estado manipulando la falta de guerrilla por масon Berlina. Si quieres el descontrol, de fondo, que se reaccionó el aumento. Si merece la falta de peso los objetos liberados si bueno verás el aprendizaje de tamaño nuevas. Se va a salvar el oluyor y se va a despañec智